Hello, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Cuéntenme, mis seguidores, ¿cómo les ha ido? Hoy es como, digamos, un mini caminata que está ubicado a 15 kilómetros de Perth City, Australia. Que hay un lugar construido de madera, figuras mitológicas, digamos, que están ubicadas cerca del mar. Y que es un lugar muy bonito para que relajes un momento, salgas de la rutina. Y puedes que veas el hermoso paisaje que tienes en tus alrededores. Y si te gusta caminar también, haces un poco de ejercicio. Mientras, observas. Y eso, si me sigo caminando hacia arriba. Porque ahí hay unas como placas pequeñas de madera, donde puedes escribir algún nombre o dibujar cualquier figuras que tengas en tu mente. La puedes hacer ahí. Yo hace como seis meses puse mi nombre y la fui a ver, pero como en esa época, en ese tiempo estaba haciendo viento. Viento, entonces, lo han cambiado y ya no estaba allí. Pero, bien, hay otros nuevos, placas pequeñas. Que la puedes observar. ¡Suscríbete! ¡J 우�